Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos, pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniendo en cuenta, vida, integridad física, reina, peligro, y honor, siempre y al tanto se lesó mi nombre a su vida, trae su función de balanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.